A mi no me he detener, a mi no me he detener con chonuari ni ningún culiao A mi no me he detener con chonuari ni ningún culo A mi no me he detener con chonuari oh bota le bota fuera culio ahora corre 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 nooo nooo acelera buon jaja 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 mira que adjesa estoy grabando, sin presion ahi buon pasa por la luz para cambiar el auto �문ese eso quiero hacer por este mono que no me crees tu camion es como 5 Oh el culiao te va a botar un camion culiao que reparte correo weon Oh el culiao weon Ya weonado weonado Puta la weao Dale BR weon RATON CUREAO es un asqueroso culiao